claro en claro estamos para ti asociación cibao de ahorros y préstamos cuidamos cada paso de tu vida corazón el agua es vida no la desperdicie transporte espinal platinio la nueva forma de viajar en primera clase don antonio ochoa el dealer master y de león gomas distribuidores exclusivos de la gomas good year y mastercraft presenta ustedes y nosotros en nueva york pero tú eres que el bíjese pero bájate la vaina que el victorio de santiago en el 29 en la mañana que tú limpiaba ya no 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 camarógrafo vamos a corregir camarógrafo que durante qué tiempo en canal 29 bueno ya estaba ya que en el departamento de prensa con el licetín pero qué tiempo durante ya unos dos años unos dos años está aquí ahora en el bronc si en el nueva york tiempo tiene que este año este año que te parece la navidad que celebramos allá y la que se celebra es muy diferente aquí ya la gente tiene sus tradiciones y todo eso pero en república dominicana es mucho más activa mucho más y a ti que te gusta tu trago que se da tu trago que se te nota en el gorro se te nota que te da tu pesca tú chupas me bebo mi trago claro tú chupas me bebo mi trago tu trago que va a pasar la navidad allá o aquí 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 la voy a aprovechar del universo el canal donde tú trabajaste desde aquí desde el bronce y el programa ustedes y nosotros y darle un abrazo con motivo de navidad a toda tu gente de ella dado un saludo allá a mi familia toda la gente en república dominicana que nos conocen y a los muchachos de prensa también los camarógrafos de santiago si éramos ventura y todos los muchachos entre y cordero que feliz navidad y que la pasen bien me dijo si vea que el bien tiene que me mande los 50 dólares que me debe se puede cambiar sí 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 que cuente con eso que se ve en cámara que después me mate no eso viene gracias que bueno en el bronce seguimos saludos navideños tele universo tele universo claro en claro estamos para ti asociación cibao de ahorros y estamos cuidamos cada paso de tu vida corazón el agua es vida no la desperdicie transporte espinal platinio la nueva forma de viajar en primera clase con antonio ochoa el dealer master y de león gomas distribuidores exclusivos de la gomas gut gear y mastercraft presentaron ustedes y nosotros en nueva york en una vez felicitando venimos a todas las habitades porque eso se acostumbra en ¡Gracias!